Esto es StumbleGuys, pero hoy me enfrentaré al examen 100% imposible del juego Me estarán haciendo preguntas super difíciles de StumbleGuys, en total serán 10 preguntas Y el objetivo será probar el examen mínimo con un 5 sobre 10, deseadme suerte Deja tu like si te gustaría que tus exámenes de clase puesen de preguntas de Stumble Y no olvides ponerme tu nombre StumbleGuys por los comentarios, os estaré agregando a 10 de vosotros Opción C, 3 Correcto ¡Vamos! Empezamos con el examen de StumbleGuys, Valentino va a ser mi profesor, Valentino el niño pro Valentino, ¿cómo andas hermanito? Y tan del chill, que te vamos a preguntar cositas a ver si las aceptas Hoy te sentirás como el mejor de la clase, ¿no? El profesor ¿Tienes todas las preguntas preparadas? Sí, las tengo todas Vale, pues empecemos por la primera pregunta ¿Cuántas especiales hay en el juego? Contando las de la beta 32, 34 o 33 Vale chicos, esto es muy complicado, literalmente no me han puesto números random como por ejemplo 200, que esa la podríamos descartar Adivinar va a ser muy difícil, ¿eh? Vale, creo que está eliminado Valentino Me la juego a la opción B 34 Correcto ¡Sí! ¿En serio? Sí, correcto ¡Vamos! Acertamos la primera pregunta, primera pregunta, superada con éxito Y ahora toca sobrevivir Me ha eliminado ¡Me ha eliminado! ¡Pero acertamos la primera pregunta! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Qué pedazo de skin! Valentino, profesor ¿Estás preparado para la pregunta número 2? Bueno, debería estar yo preparado Estoy preparado Prepárate porque es muy difícil ¡Uy! Esto huele mal Vale Pregunta número 2 Empezamos la partida rápido, Valentino Corre, corre, corre Y me vas diciendo la pregunta Me vas a ganar, madre mía, qué paliza ¡Eh! ¡Me ha hundido! Vale, empieza, bro Cuando quieras, estoy preparado ¿Cuántas variaciones de nerf hay en el juego con la próxima actualización? ¡Ojo! Vale, ¿cuántas variaciones de nerf? Creo que sin que me digas las respuestas, las posibilidades de respuesta ya te lo sabría decir, ¿eh? Aunque es un poco difícil Dímelas, dímelas Opciona Opción 1 ¿Una? Opción 2 2 O sea, no Vale, opción B, 2 Y la opción C 3 Vale, chicos, esta está muy fácil Nerf normal Nerf, eh... La que se cierra la tormenta nueva Y nerf, la otra que cuentan las eliminaciones Opción C, 3 ¡Correcto! ¡Vamos! ¡No era tan difícil! ¡Llevo dos de dos acertadas! Profesor, pon un examen más chungo, pringao ¡Te vas a cagar! Profesor, dime la pregunta número 3 Estoy un poco tenso, ¿eh? Yo creo que ya voy a fallar Ya toca fallar alguna, chicos ¿En qué año se creó StumbleGuys? ¡No! Esta puede ser trampa Vale, dímela, dímela Creo que me la sé A ver, a ver, a ver Las opciones Opción A, 2018 Opción B, 2019 Opción C, 2020 Vale, chicos Esto es un poco complicado Porque, claro, StumbleGuys Que yo sepa Se creó en 19-20 Incluso diría Pero también había versiones beta Antes de que saliera ¿A qué te refieres con Se creó StumbleGuys? ¿Cuándo salió? Desarrollado Ah, se estaba desarrollando Vale, me la voy a jugar A la opción B, 2019 Acertado la pregunta ¿En serio? En sus principios StumbleGuys Cuando se estaba desarrollando No se llamaba StumbleGuys ¿Y cómo se llamaba, profesor? Se llamaba Fall Buddies ¿Qué? Eso no lo sabía Os prometo, chicos Que yo iba a decir 2020 Pero me... No sé por qué me olía Que era una pregunta trampa Y que fijo que me iban a decir No, pero es que Cuando empezaron a desarrollarlo Era 2019 2019 O 2018 Y me la he jugado Y he acertado 2019 Opción B Acertamos 3 de 3 Profesor, me estás enseñando Muchísimas cosas Que no sabía, ¿eh? ¿Cómo sabes tú todo eso, bro? Porque soy el profesor De StumbleGuys ¿Qué te esperas? Vale, tiene sentido Tiene sentido Ojo Caigo aquí para celebrar Los tres aciertos Ya estoy cerca de aprobar, ¿eh? Lo conseguí ¡Vamos! Ojo, me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Salvadita insana Let's go Para celebrar los tres aciertos Te voy a ganar en este mapa, chaval Ya verás Mira, ven hacia donde estoy Voy a ir hacia donde estás No, para que hablas ¿Te has caído? ¡Ah! El profesor más noob del mundo Profesor, estamos en Block Das Infinito Para hacerme frente a la pregunta número 4, ¿era? Sí Pregunta número 4 Esta es muy difícil Ok, ok, da igual No hay nada difícil para un pro como yo Que sé todo del juego Suéltalo ¿Cuántas skins de la NFL hay en el juego? Me he quemado Vete diciéndomela ¿Cuántas skins de la NFL hay en el juego? Esta no la adivino ni de broma Opción A, 13 ¿13? Opción B, 14 Opción C, 15 ¡Pero vaya examen! ¿Qué es esto? ¿Cómo los testes no suelen ser así? Es que de normal deberíais de poner Bueno, opción C, 100 Para yo poder descartar al menos una opción Pero es que son todas súper similares Aquí no se puede descartar Creo que Creative me hizo una pregunta similar en su examen Entonces, os dejo por aquí lo que respondí Pero yo ahora no me acuerdo Yo diría que 15 Y la respuesta es ¡Incorrecta! Son 19 las skins de futbolista que hay en el juego Ok, vale Creo que la opción A era 13 La opción B era 14 Y la opción C era 15 Yo no sabría cuál decirte Pero si tuviese que elegir así random de manera aleatoria Diría que la opción B Porque es lo que está entre medias Y creo que no pueden ser 13 porque son muy pocas Sí sé que en la colaboración de NFL Salieron muchas skins Vamos a hacer algo, Valentino Antes de decirme si acierto o no Ajá Si yo acierto Te tengo que eliminar en Blockdash Legendario Ahora mismo con un puñetazo hacia el Láser Pero si fallo la pregunta Me eliminas tú, ¿vale, profesor? Vale Vale, opción B 14 skins Por favor, por favor, por favor Incorrecto ¡No! ¿Cuántas eran? La respuesta correcta Eran 15 skins ¿Tantas? Madre mía No la hubiese adivinado ¿Qué ha pasado? No la hubiese adivinado La vida, Valentino Elimíname, elimíname Me hago una salvada ¿Salvada? Uy, eliminado Os rito a que vosotros en vuestras casas También estéis pensando ¿Cuál es la respuesta? Y luego por los comentarios Cuando terminéis de ver el vídeo Ponedme que no te habéis sacado Pregunta Número 5 ¿Cuántas gemas máximo Te pueden tocar en la ruleta diaria? Creo que me las sé A ver, espera Dime las respuestas posibles Opción A 15 Opción B 150 Opción B 500 Vale Yo estaba en mi cabeza pensando que eran O 250 O 500 15 no son ni de broma Descartamos En la ruleta de Bolt Creo que son 250 Pero en la diaria Que esa es la pregunta Yo diría que son Es el de Bolt Es el de Bolt Es el de Bolt Da igual Pues 500 Yo diría que 500 Opción C La respuesta es Correcta ¡Sí! ¡Vamos! Ya llevo ¿Cuántas llevo ya? 4 de 5 Madre mía Estoy a punto de aprobar Que sepáis que es muy difícil Aparte de que las preguntas son complicadas Es difícil pensar en medio de una partida Porque estoy más a la partida Me subo encima ¡Uy! Y me elimina Me come el Megalodon Pregunta Número 6 Nombra las dos skins míticas Que tienen que ver con el horóscopo Ok Nombra las dos skins míticas Es decir La nueva rareza de Stan Belga y Mítica ¿A eso te refieres? Exacto Que tienen que ver con el horóscopo Buah Creo que ya sé a lo que te refieres Pero no sé cómo se llaman A ver Dime las opciones Opción A Cáncer y Géminis Cáncer y Géminis opción A Opción B Opción B Leo y Cáncer Opción C Sagitario y Capricornio Buah Sagitario ni de broma Y Capricornio tampoco Sé que una se llama Leo Creo No estoy seguro Pero la otra no sé cómo se llama ¿Cómo era la opción de Leo? A ver Recítemela ¿Cuál era la A o la B? Leo y Cáncer Y esa era la opción B ¿verdad? Sí Vale Si acierto te tengo que eliminar en Rasa Me la juego Opción B Leo y Cáncer Por favor Por favor Por favor Esquen Correcto Acierto la pregunta He acertado He acertado Esta era muy difícil Y le ganó la partida Al Profesor Noob No Putita sea Pregunta Número 7 Vas muy bien encaminado Pero creo que en esta Vas a fallar No Vale Eso significa que es muy difícil A ver Dímela Dímela Profesor Rápido Estoy nervioso ¿Cuántos mapas hay en las salas personalizadas actualmente? Buah chaval Esa es imposible A ver Necesito ver Oh Vale Casi me da el burrito Necesito ver las opciones Dímelos 41 B 42 C 44 Buah chaval Me quemo Maldita sea Vale chicos Es que esto Cada actualización O cada mini actualización Que sale un nuevo mapa Cambia Es decir Es imposible Sabérselas de memoria Voy a jugármela A una random No sé No me lo creo Me he vuelto a quemar 41 41 Lo que acabo de hacer Ha sido épico Ha sido histórico Vale Ya estás en la meta Espérame Espérame Profesor Estoy pensando Es que no sé cuál decir Bro Creo que me la voy a jugar Yo digo que 41 Opción Correcta Me la he inventado Me la he inventado No tenía ni idea ¿Qué? A ver Te tengo que enseñar una cosa Ponte aquí en la valla Súbete en la valla Eh 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 Se me ha bugueado la skin Maldito profesor Pregunta Número 8 Siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer mapa De stumble guys? Qué guapa está la skin De la sandía Eh amigo Pero qué pregunta es esa Es muy fácil O creo Creo que no Creo que sí A ver Opción A Spingo round Opción B Cannon climb Opción C Humber stumble Ojo Habéis puesto mapas Profesor Has puesto mapas De los inicios del juego Los tres principales Pero creo Que el primero en salir Si no me equivoco Me la voy a jugar un poco Eh chicos Pero creo que estoy seguro Spingo round Opción A La enmarcamos Por favor Opción correcta Vamos Madre mía Estoy acertando todo Crack Vale Vamos Qué rata Qué rata Qué rata Y me elimina El profesor Maldito Pero lo acertamos Pregunta Número 9 Pregunta Número 9 Uy Nos acercamos Al final Del examen Y voy muy bien Profesor ¿Cuántos robots Hay en el juego Actualmente? Vale Skins de robots ¿Verdad? Sí Vale Espera Voy a intentar Hacer un cálculo rápido Robot guy El robot Robo Que es el dorado Especial Robot mk1 Gua chavales No sé cuántos hay Solo me salen esos 3 Ahora mismo Opción A 11 11 Imposible 11 no hay O sí No lo sé Opción B 12 12 No me lo creo Que van a haber tantos robots Y yo ni los conozco Vale a ver Opción C Número C 10 Madre mía Me he quemado Me he quemado Pero te la respondo 10 Incorrecta Incorrecta ¿Cuántos eran? 12 12 robots Wtf Esta sí que era imposible Pregunta Número 10 Vale profesor Hemos llegado a la última pregunta Házmela Házmela Estoy ansioso por saber cuál es ¿Cuántas variaciones Tiene Blockdash? Y justo estamos en Blockdash Legendario Vale Creo que me la puedo llegar a saber Espera 100 Espera Espera Antes de nada Perdón por interrumpirte No me eches la bronca Yo diría que tiene Tiene 4 A ver Espera No me digas las opciones aún Tiene Blockdash Legendario Laserdash Blockdash 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 Infinito Y ya estaría Creo que son 4 Vale a ver Dime las opciones Opción A 3 Opción B Opción A Descartamos A ver la opción B 5 5 tampoco Opción C 4 Vale Está clarísima Opción C 4 Dime que sí Por favor Al menos de que se me olvide alguna Opción Incorrecta No, mentira Mentira Uy Me la había creído Puesta Correcta o incorrecta Profesor No me pongas tenso Correcta Correcta Let's go Creo que hemos acertado 7 O incluso 8 Es una muy buena nota Ojos Ojos Hace la salvada Que parguelita Vamos Profesor Que tal Te sorprendido Pensabas que iba a sacar peor nota Si porque siempre eres un bot Ay Y eso que he venido sin estudiar Y vosotros Que nota habéis sacado Ponedlo por los comentarios Gracias a todos por haber llegado hasta aquí Si queréis una segunda parte Haciendo un examen Más difícil aún Deja tu like Y nos vemos mañana Con otra locura Por el canal Adiós Chau